Ristras de noche, coches abandonados, refollados sin limpiar La oscura luz de la luna ilumina su busto, sus senos emanan miedo Temblor, los fríos pies sobre el suelo, rodillas y codos agretados del trabajar Las manos sudadas de su hogar, mi cuerpo, el cuello ensangrentado, glique de clemencia Mientras sus labios, con gritas profundas y jugosas como su coño hombriento Susurran versos sin métrica, métrica, sin poesía su cuerpo habla Sus palabras son su cuerpo, a ella hacemos muertos como latas de espárragos Como barco sin puerto, a ver si acierto hoy, a ver si acierto Un tren en la ciudad de cemento me lleva y no vuelvo, no vuelvo en trance Si, mamá, abrázame, logra alcanzarme, en esta carrera sin meta Entre tus piernas suena el cielo que aprieta Este cielo que aprieta en la ciudad La ciudad, la ciudad, la ciudad, baila sobre mí La ciudad es un gran, gran hijo de puta que me susurra Versos sin métrica al oído Versos sin métrica al oído Métrica sin poesía Sin verso Solo otro cuento más Mil hijos de puta sin dormir Mamá, abrázame Estoy en trance Mamá, alcanza a mí Sal, destruí de los baños Hablo de los días sin poesía Hablo de los cuadernos rotos en esa estantería Con los ojos cerrados frente a un micro Improvisando